Estamos con la señora Azucena. Azucena está preparada para votar, 89 años. Vino y dijo, chico, ¿ya abrió o no abrió? ¿Dónde está la urna? 8 minutos, 7. Y ahora está acá con nosotros. Falta poquito ya, enseguida, Azucena. Bueno. ¿Expectativa para hoy? No, no es buena. No es buena la expectativa. No. ¿Por qué? Porque salga Pato o Gallareta, todo está mal. ¿Entendió? Pero yo voy a votar igual. Muy bien. Ahora, una mujer muy informada, Azucena, tuvo una época artística en la cual se dedicó a la pintura. También abogada de profesión. Ah, mirá. Muchos años de experiencia en el rubro. Sobre todo se desempeñó en el área civil, ¿no es cierto? Sí. Sí. ¿Qué mensaje le puede dar a los argentinos del otro lado, Azucena? Que no dejen de votar. Que no dejen de votar y no dejen de tener alguna esperanza. Que yo no la tenga hoy no significa que no tenga esperanza. O sea, para... Este es mi patria. Este es mi país, mi patria. Yo hice patria. 65 años corridos ejerciendo sola, sin socios, ¿eh? Como abogada. Mirá vos. A la recién decía Sofie Monachelli. Qué facha, ¿eh? Y la verdad que sí, Sofie. Mirá, vamos a hacer un análisis del look que tiene, que está espectacular, la verdad, ¿eh? ¿Quién te vistió hoy, Azucena? Yo. Yo. ¿Algún diseñador de moda? No. ¿De dónde es el saco? De acá. De acá, de la feria, ¿dónde lo compraste? Toda la onda. No, en cualquier lugar que haya parte grande. Anteojos azules, ¿de dónde son? De Cristian Dior. No, no, de Miami son los anteojos. Ah, de Miami. Ah, mirá qué bien. Bueno, mirá. Este hermoso collar de colgantes con piedras naturales, ¿de dónde es? De Hawái, de las islas de Hawái. Ah, viajó mucho Azucena. Mirá, viajó mucho Azucena. Qué bien. Que estuve ahí. Obvio. Azucena, espera, espera. Me lo gané. Déjame preguntarle, Tommy, Azucena, ¿cuántas elecciones ya? ¿Cuántas veces votó que usted recuerde? Ah, no sé. ¿Cuántas veces votó? Nunca me las perdí. Nunca se las perdió. ¿Pero le reformulo? ¿Puedo reformular la pregunta? ¿Usted Azucena votó en todas las elecciones en las que hubo voto femenino permitido? ¿Votó desde el 51? Si no me fallan los cálculos, ¿puede ser? Traducime porque soy... ¿Votas desde el 51 usted? ¿Desde el año 51? Escuchame, si yo nací en el 35, no sé en el 51 cuántos años tenía para poder votar. No me acuerdo. No, no votó. No votó, tenía 16. Todavía no. Azucena, ¿qué hora se levantó para arreglarse? Por lo tanto, está súper maquillada, súper coqueta. ¿A qué hora se levantó? ¿Qué? ¿A qué hora se levantó? Cinco y cuarto. ¿Para ducharme? Porque yo nunca me ducho a la mañana. Yo me levanté antes, me levanté a las cinco, Azucena, tarde. Yo me baño antes de ir a la cama a dormir. Entre las sábanas tengo que estar bañada. Sí, bien. Pero para venir a la mañana y yo iba a tribunales, no a la mañana. ¿Qué color es el pelo? Pantone 56, viste que hay distintos colores. ¿De qué? El color de cabello. ¿El mío? Sí. Y yo estoy deseando que las canas se vengan para toda la cabeza. Porque yo ni soy ni quiero ser rubia. No, no. Pero sos rubia, querida. ¿Cómo no vas a ser rubia? No, soy morocha. No, yo no le soy morocha. Vos sos Susana Jiménez. Dale, no me mientas. No, no. ¿Por qué? Me hiciste el pelo de color Susana. No, pero me recomendaron, mira, comprá este color, así no estás sufriendo, que vos tenés tu pelo oscuro y nacen las raíces blancas. Claro. Yo quiero que esté toda la cabeza. Bien, pregúntale. ¿Estás bailando eso? ¿Sabes bailar bachata? ¿Cómo? ¿Sabes bailar bachata? No. ¿Flamenco? No. ¿Tango? No. ¿Tap dance? No. ¿Roc and go? ¿Soltera? No. No. Bueno, todavía no. No baila. No baila Susana. Yo soy viuda, pero para mí estoy casada, porque él murió los huesos, pero de acá, ¿sabes dónde está? Acá. Ay, qué linda. Qué linda. No soy una pobre viuda que vive sola. No vivo sola, vivo con él. Ay, que los grandes viudas mueren. Es cierto que Marta Minujín es una inspiración para ella. A ver, Marta Minujín, ¿es una inspiración para ella? No sé, le decían loca hace años, sí, le decían que era loca. Pero escúchame, ahora está en Nueva York exponiendo, ¿no la viste con sus esculturas? Impresionante. Claro, pero claro. Y ella es una artista creadora, muy buena, muy buena. Y yo con mis cuadros nunca voy a hacer una exposición porque no quiero. No quiero. Para qué, si yo no los voy a vender. Chicos, atención, exclusivo, no va a vender los cuadros Azucena, ¿eh? Por favor, basta, no llega mucha gente que en este momento está mandando mensajes al canal. Hay gente que está preguntando cuándo salen los cuadros, Tommy, no va a haber cuadros. ¿Cuánto están los cuadros, Azucena? ¿Cuánto salen los cuadros? Yo qué sé, para mí no valen nada que para... 5.000 dólares, Azucena. ¿Me vendés? No, no. 10.000. No. 15.000. En las... 200.000 dólares, así, taca, taca, efectivo, Azucena. Escúchame, las exposiciones que eran colectivas entre todos mis compañeros, ahí yo llevaba siempre mis cuadros. Y ahora no me querés vender uno, Azucena, sos terrible. Nada, nada. 500.000 dólares. Tampoco. Listo, es imposible, chico, no se puede. Bueno, anda. No, así no. Muchas gracias, Azucena. Mirá qué grande, Azucena. Ahí está, se quería ir a descansar un poco. Impresionante la señora, ¿eh? A tres minutos de que abra la escuela para votar, ya Azucena está ingresando. Salude, salude. Ahí está, Azucena, la primera de esa mesa. Ahí saluda al pueblo, Azucena. Ojo que la pueden agarrar como fiscal. Pará, pará, esperemos que en esa mesa no falte nadie, ¿no? Porque no me la veo, Azucena, con 89 años hasta las 6 de la tarde. Yo he visto presidente de mesa menos lúcidos que Azucena, así que...